Y precisamente este lunes fue dada a conocer la aplicación móvil a APP, Ministerio de Trabajo RD, un recurso tecnológico donde los usuarios pueden calcular en línea sus prestaciones laborales. También puede recibir de forma ágil y en tiempo real notificaciones de derechos adquiridos, reportes del sistema y su nueva imagen, nuevo portal de transparencia, intranet, módulo de registro de visitantes de atención al usuario. También facilita de esta forma la disponibilidad inmediata de información en los dispositivos móviles con un uso sencillo y sin costo para el usuario que tendrá acceso a todos los celulares Android.